Hey que hubo gente del Facebook, del Youtube, del Instagram, del TikTok y de todas las redes sociales, nada Hoy voy a ir a la tienda, voy a ir a cambiar unos centavos, este, centavos o Cora, algo así le dicen aquí en Estados Unidos Y pues nada, acompáñenme, tengo casi una bolsita de puros centavos y Cora, algo así, bueno, les voy a enseñar A ver, este de aquí, la verdad pesa mucho, yo pienso que ha de salir unos, se me echa unos, unos 40, 50 dólares La verdad no estoy seguro y pues nada, acompáñenme y pues comenzamos Vamos, vamos a cambiarlo, vamos a poner español, no tengo tarjeta de crédito ni nada, lo vamos a poner aquí Y pues nada, lo vamos a poner aquí Miren 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 la vida Ya va a 50 dólares, vamos por más Miren la vida 78 87 68 95 97 Bien A los 150, estoy seguro A ver, ya no tengo aquí, sí A los 149 Casi a los 150 Casi a los 150 Vieron, yo pensé que nada más eran 40 dólares O sea, le he hecho aquí Y eso es todo A lo largo A lo largo Aos